Desde la Acrópolis, el templo de Zeus Olímpico Considerado el templo más grande e importante de su tiempo de la Atenas Antigua Este vacío templo sobrepasa incluso el tamaño del Partenón Las obras del también nombrado el Olimpeion se iniciaron en el siglo VI a.C. Durante el reinado del tirano Pisistratos Quien al parecer inició el edificio para ganarse el favor público Más no se completó hasta 600 años después Fue el emperador romano Adriano quien lo dedicó a Zeus Olímpico Durante el festival panelénico del 152 d.C. Y mandó colocar una estatua del dios en el interior La cual ya ni siquiera se conserva Índices del poderío de la Atenea y Grecia Antigua ¡Voilá! Y solo han sobrevivido 15 de las 104 columnas corintias originales Pero aún así dan una idea del enorme tamaño del templo Que aproximadamente moría 96 metros de largo por 40 metros Y solo han dado el arco de Adriano Que designa dos tipos de construcciones El griego y el romano En la parte griega indica Aquí es Atenas, la ciudad de Teseo Mientras que en la parte romana indica Es la ciudad de Adriano En la parte del arco que mira a la Acrópolis O sea, a la antigua ciudad griega La consideraron la ciudad de Teseo Es por ello que en la inscripción del arquitrabe Se podía leer Esta es Atenas, la ciudad de Teseo Mientras que la otra cara La que mira hacia el nuevo barrio romano Con el templo de Zeus Apenas a unos metros de distancia Era la conocida como la ciudad de Adriano Y es así Que para los ciudadanos de Atenas Este arco Era el símbolo de la unión de la vieja Grecia Con la nueva Roma Según cuenta la historia El emperador romano Adriano Fue un enamorado de Grecia Y en particular de Atenas Con el fin de ofrecer a los atenienses Una mejor ciudad A la que ya tenían Inició obras de numerosos edificios públicos Como la biblioteca de Adriano El templo de Zeus El primer acueducto de la urbe Y llegó a ser conocido como Restaurador Por la labor desempeñada en Epidauro Es decir, en el Peloponeso Entonces los atenienses Para honrar la memoria De tan magno dirigente Benefactor Decidieron levantar la puerta O el arco Que aún se puede observar En muy buen estado de conservación A los pies del templo de Zeus Olímpico O el Olimpeio El arco de 18 metros de altura Es un motivo fotográfico Muy popular También puedes disfrutar De unas maravillosas vistas A la Acrópolis La forma más fácil De llegar a la puerta de Adriano En transporte público Es tomar la línea 2 del metro Hasta la Acrópolis O el recorrido en autobús turístico Que también se detiene Justo en el sitio histórico A5 Que es el templo de Zeus Si de datos curiosos E interesantes se trata Cabe destacar Que toda la construcción Del arco de Adriano Está realizada En mármol pentélico Procedente del cercano Monte Pentelis Situado a unos 15 kilómetros De la ciudad Actualmente Las canteras de dicho monte Están protegidas por el gobierno Y tan solo Se extrae mármol De las mismas Para las obras De restauración Y conservación De la Acrópolis Y como hace hambre Nos adentraremos Al maravilloso barrio De Placa Donde Donde Quien diría Que la casa más antigua De la capital de Grecia Cuna del clasicismo Helénico No iba a tener Absolutamente Nada que ver Con los templos Milenarios De la Acrópolis Ubicada En la frenética calle Del centro Del barrio de Placa A los pies de la colina Más famosa Del planeta Esta mansión Del siglo XVI Es en realidad El último ejemplo De vivienda noble Otomana Preservada Hasta la actualidad Y de Placa Hacia el Monasteraki Literalmente El pequeño monasterio Que es un vecindario Y mercado Al aire libre En el casco Antiguo De Atenas Y uno de los principales Distritos de compra De esta ciudad Es la plaza pública Rodeada de restaurantes Y bares en azoteas Con una iglesia bizantina De siglos de antigüedad Y es la plaza Monasteraki Un lugar de Atenas Que seguramente Ya habrás escuchado hablar Y no es para menos Situada a los pies De la Acrópolis de Atenas Podríamos decir Que la plaza Monasteraki Es el centro neurálgico De Atenas Pues aquí encontrarás Un montón de restaurantes Luego te hablaré de ellos Bueno, de hecho Comeremos en uno de ellos Con vistas espectaculares Y un ambiente único Como una visita imperdible Disfrutando de la deliciosa Comida griega Dolmades Moussaka Sublaki Otro plato típico De la dieta griega El feta Mermeli O uso Con típicos aperitivos griegos Comer en el barrio de Plaka O en Monasteraki En Atenas Es cosa De otro mundo ¿Qué crees? ¿Qué crees? Para los griegos La comida es un placer Para el alma Y el cuerpo Y de ahí la importancia Que se le da A la hora de comer Atenas Atenas ofrece una cocina Atenas ofrece una cocina característica Dos pulpo a la plancha También encontrarás muchas opciones Y siempre está animado Y en la siguiente aventura Tripeando en los alrededores de la acrópolis Donde viviremos la dicha de caminar y comprar En las callejuelas del barrio de Plaka Ah Y todo sobre la acrópolis Y su partenón Carlitos Sprit Hasta luego ¡Gracias!